Aquí está el bebé llorando. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Está chupando orejito, tío Julio. A vete, a vete. Déjame ver, ya terminaste de tirar de tus peitos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ese es para el tío Coppi que quiere oírlo llorando. Yo no lo dejo llorar. Es el que quiere que salga llorando. Quiero un besito al tío Coppi ahí. Bye. Bye.